No huelas a alimentos con moho, ni mucho menos que los comas. Cuando un alimento ha desarrollado moho, la mejor opción, por mucho que nos duela, es tirarlo a la basura. La parte visible que vemos, esos pelillos, son tan solo la punta del iceberg. El alimento puede estar contaminado internamente, hasta el fondo, con estos microbios que son potencialmente perjudiciales para la salud. Sí, sí, como estás escuchando, algunos tipos de moho son capaces de producir compuestos tóxicos, que se llaman micotoxinas. Bien lo saben aquellas personas que se dedican a elaborar alimentos en la industria alimentaria, sobre todo pertenecientes a sectores como las especias, el pimentón, los frutos secos, los cereales o las legumbres. Sobre estas micotoxinas vamos a hablar hoy en profundidad en este nuevo episodio de lo del comer. Agárrate fuerte a la silla, agudiza tus sentidos, porque lo que se viene a continuación te va a dejar completamente anonadado. Pero antes de comenzar, quisiera presentaros al sponsor de hoy. Muñoz y Pujante es una empresa dedicada al sector del pimentón y las especias en la región de Murcia. Con más de 65 años de experiencia a sus espaldas, apuestan cada vez más por los cultivos sostenibles y la elaboración de productos plant-based. Así es, soluciones de origen 100% vegetal para satisfacer las necesidades de los consumidores veganos, o simplemente de aquellos que desean reducir el consumo de animales, en su dieta. No dudes en contactar con Muñoz y Pujante si trabajas en la industria alimentaria o el sector Horeca y buscas productos a medida para tu empresa, así como mezclas funcionales a partir de hierbas, especias, sazonadores o deshidratados. Te dejo enlace por aquí abajo, como siempre, en la descripción del episodio. Con Muñoz y Pujante tendrás la máxima calidad asegurada. Seguro que alguna vez has visto como tu bañera, tu plato de ducha acumulaba ahí una masa negra, asquerosa, putrefacta, que dices, ¿eso qué narices es? También quizá hayas detectado por arte de magia, como en cualquier esquina de tu casa, empieza a aparecer ahí una serie de manchas, de puntitos, que te dan mucho repelús y no entiendes qué está pasando. Tengo que decirte, en primer lugar, que quizá tengas que limpiar más. A ver, siento decirlo, quizá es que eres un poco marranete y no has limpiado muy bien la casa. O quizá no, quizá eres un ser impoluto, lo que pasa es que el Muñoz encuentra cualquier recoveco para desarrollarse y hacer sus maldades. Debemos tener claro una cosa, el Muñoz se encuentra en su salsa en ambientes húmedos y cálidos. Debe que sea un auténtico calentamiento de cabeza para los profesionales de la industria alimentaria, como veremos a continuación. Porque sí, es que sucede así, al Muñoz le encanta la comida, al igual que a ti que a mí, es normal. Al final es un entorno ideal lleno de nutrientes, de agua, donde los microbios van a comenzar a desarrollarse. Es normal que los microbios no quieran separarse de los alimentos. Y dentro de estos microbios encontramos al Muñoz, que es un tipo de hongo microscópico. Aunque es verdad que dirás, pero a ver Mario, ¿cómo que microscópico? Si yo lo veo ahí cuando le sale pelo al tomate, al pan, yo veo la rebanada de pan llena de Muñoz. ¿Cómo va a ser microscópico si lo estoy viendo? No me engañes. A ver, en parte tiene razón, al tomate, al pan, le sale ese Muñoz, ese pelo que vemos habitualmente y nos da mucha angustia. Lo que pasa, querido amigo mío, es que lo que estás viendo es una manifestación externa del hongo. Es decir, el Muñoz sigue siendo microscópico. Lo que pasa es que crea, fomenta y elabora esa especie de filamentos que todos vemos visiblemente que se conocen como micelio. Este tejido filamentoso que todos identificamos como Muñoz, que es lo que vemos externamente en los alimentos, sería el micelio. Y está formado a su vez por las ifas, que son las propias ramificaciones que parecen ahí unas raíces, ¿no? Una planta de un árbol que van creciendo desmesuradamente. De hecho, si vemos un alimento que tiene Muñoz al microscopio, Carlos Río, nos encontraremos con numerosos esporangios, que son una especie de bultitos de bolitas que tienen en su interior las esporas del hongo, a partir de las cuales se disemina. Resumiendo todo esto, el Muñoz, sí, es un ser microscópico. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos viendo es solo una parte de él, que ya forma parte del mundo macroscópico, porque ya sí que lo podemos ver a través de los ojos y sin la necesidad de un microscopio. Si hablamos de su forma de desarrollarse, de esa capacidad que tiene el Muñoz para crecer, lo cierto es que es bastante polivalente, porque lo que necesita sí o sí es humedad. Le da un poco igual si el ambiente es un poquito frío, si no hay luz solar, eso al hongo le da absolutamente igual. Con que haya humedad, él es feliz y tan pancho. Si bien todo esto tiene una parte positiva, ya que en otros episodios hemos hablado de que los microbios patógenos que provocan enfermedades no provocan cambios en el alimento. Es decir, tú vas a oler el alimento, a probar, a verlo y no vas a ver nada diferente. No vas a percibir ningún cambio en el alimento que te haga sospechar que ahí está pasando algo malo. Sin embargo, por suerte, en el caso del Muñoz sí que tenemos una primera vista. Estamos viendo colores raros, azules, verdes, amarillos, blancos. De ese desarrollo del Muñoz, de ese micelio que nos va a hacer presagiar que algo mal está yendo ahí y, por supuesto, nos va a llevar a que no nos lo comamos. Además, si por un casual no nos diéramos cuenta y nos lo lleváramos a la boca, veríamos que tiene un sabor desagradable, un olor ahí raruno. O sea, que ya por los sentidos podemos percibir que algo aquí no está funcionando del todo bien. Eso sí, ni se te ocurra acercártelo a la nariz. Por favor, no huelas un alimento con moho, porque esas esporas van a penetrar dentro por tu napia, por tu nariz y pueden provocarte daños. No solo de temas respiratorios, alergias, sino que al final vas a estar ingiriendo un microorganismo que de por sí puede ser patógeno. Aquí es donde entran en juego esas micotoxinas sobre las que vamos a hablar a continuación. Porque sí, como os estaba diciendo, el moho en general va de cara, va de frente. Él es maligno a veces, hace sus cosillas, pero digamos que tú lo puedes ver, porque al final tú estás viéndole ahí al pan que le sale pelo, el tomate se pone pocho, le salen cosas raras y dices, bueno, aquí yo creo que el moho es por lo menos honrado. Él va a provocar daños en el alimento, él hace por vivir y va de cara. No es tan pernicioso como otros microbios. Sin embargo, ay, ojalá fuera así todo, porque el moho se guarda a veces un as bajo la manga. Porque resulta que algunos mohos son auténticos ninjas y son capaces de sintetizar, de segregar algunos compuestos tóxicos llamados micotoxinas sin que nos demos cuenta. Así que aunque parezcan muy buenos, realmente algunos de ellos son la maldad microscópica. Las micotoxinas se definen como un tipo de contaminante que puede llegar a parar a los alimentos a partir del crecimiento de algunas especies de moho. El problema de estas micotoxinas es que una vez que aparecen no tenemos signos evidentes de su presencia. Solamente podemos analizar el alimento y ver si está ahí. Encima, estos compuestos están en unidades pequeñísimas, o sea que no es tan fácil. Las micotoxinas no alteran por sí mismas el sabor de los alimentos, su apariencia visual, por lo que están ahí un poco escondidas y son difíciles de detectar. Están igual que tú ahí por la tarde en el huelcro, ¿no? Con la ventana de incógnito, exactamente igual. El problema real de las micotoxinas no reside tanto en un consumo puntual, ¿no?, en que alguna vez tomemos alguna por error sin darnos cuenta, sino en el consumo acumulativo de estas toxinas que pueden provocar una mayor incidencia o un aumento de ciertas enfermedades, como algunos tipos de cáncer, daño hepático en el hígado y también problemas en los riñones. De esta forma, identificar adecuadamente esos entornos, esos espacios ideales donde las micotoxinas pueden generarse se ha convertido en toda una auténtica prioridad para la industria alimentaria, porque al final de raíz estaremos disminuyendo el problema, ¿no? Al final lo que llega a nuestra casa depende en mayor medida del buen trabajo que se hace en la industria alimentaria y por eso es importante que desde la raíz, en ese almacenamiento de productos, de alimentos como especias que decíamos antes, pimentón, cereales, al final alimentos secos, ¿no?, que tienen a acumularse durante mucho tiempo, ahí es donde hay que poner el foco para prevenir que estas micotoxinas aparezcan. La legislación ya os adelanto que es súper estricta con estos niveles de micotoxinas. De hecho, el tema de las especias, por ejemplo, suele ser a veces más estricta que en otros alimentos como los frutos secos, ¿no?, que solemos consumir en mayores cantidades y esto es verdad que genera dentro de la industria cierto debate, cierta polémica que por supuesto daría para mucho, pero en general el mensaje que yo creo que es importante con el que nos quedemos es que los niveles de micotoxinas se controlan muchísimo por parte de la industria y también por la legislación, ¿no?, por las autoridades sanitarias a nivel europeo. Y no es de extrañar que esto se haga así, ¿no?, que se controle tanto porque al final teníamos el problema acumulativo que es el principal, pero la realidad es que también podemos sufrir una intoxicación aguda, ¿no? Si ingerimos alimentos que tienen muchas micotoxinas de golpe nos pueden provocar una reacción adversa al momento, ¿no?, con muchos vómitos, diarrea, vómitos, dolor abdominal y un sinfín de síntomas muy graves que van asociados a esa ingesta de golpe de un montón de estas micotoxinas, ¿no?, que en un caso grave nos podría llevar a la muerte. Esto, por supuesto, como os decía, no suele ser lo habitual, que nadie se asuste porque al final las micotoxinas son un problema en cantidades muy pequeñas, la legislación lo controla y todo lo que se vende en supermercados por parte de la industria está sumamente controlado al milímetro. De hecho, la industria se gasta una cantidad de pasta de dinero brutal en estos análisis que os aseguro que no se usan maquinarias precisamente baratas para que las micotoxinas sean un riesgo cada vez menos preocupante en la industria. Si te preguntas cuáles son estos alimentos que pueden contener, ¿no?, más riesgo de tener micotoxinas, en general son aquellos que son secos y que se almacenan durante largos periodos de tiempo, como las especias, entre ellas el pimentón, los frutos secos, los cereales, las legumbres... También porque son alimentos secos, como os decía, que dificultan el crecimiento de otro tipo de microbios patógenos. Entonces ahí, digamos que los MOSS, y sobre todo los MOSS que generan micotoxinas, no van a tener competencia y van a poder desarrollarse y hacer sus males sin ningún tipo de problema. Al final, cuando hablamos de alimentos que tienen una duración muy larga, pues se pueden almacenar más tiempo en las fábricas, en los almacenes, y eso hace que se cree un entorno propicio donde la humedad, la temperatura, estos factores que decíamos antes jueguen ese papel clave, ¿no?, para que se desarrollen las micotoxinas. Además también hay algunos tipos de frutas que debido a su almacenamiento pueden desarrollar algún tipo de micotoxina, como la patulina, pero en general suelen ser más estos alimentos secos que os decía. A veces esa humedad propia de los alimentos y la afección de algunas plagas pueden hacer que los frutos se deterioren y favorezcan esa presencia de MOSS productores de micotoxinas. Por ello es muy importante que desde raíz en la fábrica se controlen a la perfección esas condiciones de temperatura y de humedad para evitar que proliferen estos MOSS que generan esas micotoxinas que luego pueden traducirse en una mayor repercusión en el consumidor. Pero ya os digo que hay legislación suficiente que controla esto y que las prácticas de la industria se hacen correctamente, así que en principio no tenemos por qué preocuparnos, lo que sí debemos saber es cuáles son esas condiciones para que luego también en casa cuando almacenamos estos productos intentemos que no crezcan este tipo de microorganismos. Os decía que analizar la cantidad de micotoxinas que hay en un alimento no es para nada fácil, ya que hablamos de cantidades sumamente ínfimas, pequeñas, de partes por millón ppm o de partes por billón ppd, lo que pasa es que aunque las micotoxinas estén en esas cantidades tan pequeñas, lo cierto es que son tan tóxicas que una cantidad pequeñita podría ser suficiente para causar un problema, sobre todo si hablamos de esa acumulación de estar todo el rato ingiriéndola continuamente, por eso es importante marcar unos límites aunque sean cifras muy muy bajas para que este problema no se convierta en algo realmente preocupante. Para medir estas cantidades tan pequeñitas es necesaria esa maquinaria muy compleja, hablamos de cromatógrafos de masas o de espectrómetros líquidos de alta resolución, HPLC, que yo por cierto hice mi TFG en antaño hace ya algunos años con este tipo de maquinaria, cuesta mucha pasta, mucho dinero y que también esos análisis son costosos, así que estamos hablando de un esfuerzo que hace la industria al final, también porque se obliga legalmente y porque la propia industria pues al final le interesa que los productos que suministras sean seguros. Estos esfuerzos son bastante grandes por parte de todos los eslabones y realmente es algo que se controla a diario en esa labor de producción, de control de calidad. Así que como os decía, con estas pequeñas pinceladas para que lo tengamos claro, la industria ya se preocupa por esto y nos mantiene seguros, se encarga de estos análisis y está todo bajo control. Así que no hay nada de lo que preocuparse, lo que debemos hacer es que cuando esos alimentos llegan a casa, intentar replicar ciertas medidas de prevención, ciertas prácticas adecuadas, sobre todo de almacenamiento para evitar que esas especias y que esos productos pues no estén expuestas a condiciones propicias para que se desarrollen las micotoxinas. Por eso está esa coletilla siempre por detrás de los envases en este tipo de productos de conservar en un lugar fresco y alejado de la luz solar en algunos casos. También se nos pone lo de que no sea húmedo, fresco y seco, oscuro, ¿no? Para que tengamos un entorno pues lo más cerrado posible, alejado de la humedad, para que no se desarrolle en esos mos. Sobre todo lo más importante es que aunque estos productos sean de larga duración y tengan fechas de consumo preferente muy prolongadas, hay que intentar ajustarse a esos cánones, ¿no? A esos límites porque cuanto más nos estemos alejando de la fecha de duración, de esa fecha de consumo preferente, más riesgo habrá de que en una manipulación incorrecta, aunque el producto de fábrica no esté predispuesto para que crezcan patógenos. Así que podemos estar desarrollando o aumentando esa posibilidad de que cuando manipulamos, cuando hay una contaminación accidental al tocar el producto en casa, pues puedan crecer esos mos. Así que hay que intentar siempre en la medida de lo posible, aunque ya sabéis que la fecha de consumo preferente no es igual que la de caducidad, debemos intentar no sobrepasar en exceso una barbaridad, una locura esa fecha de consumo preferente, porque para algo está. Y para terminar vamos a ponerle nombre y apellidos a estos enemigos invisibles que tenemos que generan los mos, estas micotoxinas. ¿Cuáles son las más frecuentes? En primer lugar tenemos la aflatoxina B1. Esta micotoxina es producida por hongos del género Aspergillus y se encuentra generalmente en alimentos como los cacahuetes, algunos frutos secos, pistachos, higos secos, algunos cereales como el maíz y también en especias como el pimentón. De hecho yo recuerdo cuando estuve haciendo las prácticas de la carrera que estuve analizando este tipo de micotoxina, la aflatoxina B1, que era súper interesante ver ahí cómo en el pimentón podíamos analizar estos componentes que ya os digo se encontraban en cantidades pequeñísimas, pero cuando sobrepasaba un poquito la línea de esa parte legal ya había un problema, ya había que paralizar la producción y ver qué estaba pasando porque al final ese producto no se puede sacar a la venta sin cumple esos límites. Después tenemos el agocratoxina A, que es también muy típica del pimentón. Yo también la analizaba y también pertenece a estos hongos, a estos mos pertenecientes al género Aspergillus. Al igual que la anterior puede aparecer en granos tipo cereales, en el maíz, en el trigo y en estas especias que os comentaba. Después tenemos las fumonisinas, que son micotoxinas pertenecientes a hongos del género Fusarium y que se encuentran principalmente en cereales como el maíz y también en el trigo en menor medida. Seguimos con la patulina, que es una micotoxina generada por hongos del género Penicillium. Seguro que os suena esto de Penicillium, ¿verdad? Pues sí, porque es el mismo género de hongo responsable de producir la penicilina. En este caso hablamos de hongos que por supuesto no son patógenos, aquí estamos hablando de algunos que producen micotoxinas, pero no todos ellos obviamente van a ser dañinos. También tenemos algunos hongos, algunos tipos de mo que son los encargados de cumplir con funciones tecnológicas interesantes, como es el caso del Roquefort, que precisamente también está dentro del género Penicillium, es este Penicillium Roqueforti. Y bueno, siguiendo con la patulina que os comentaba, esta micotoxina también se encuentra principalmente en aquellos cereales como la cebada, el trigo, el maíz y también algunos tipos de frutas y verduras. Y luego por último tenemos otra también, que es de las menos conocidas, que se llama tricotecenos, que también se encuentra mucho en los cereales, maíz, cebada, trigo y un poquito todo lo que hemos comentado. Así que como veis, las micotoxinas es un campo de estudio sumamente interesante, no es algo para asustarse o para que el consumidor deje de consumir estos productos, ni mucho menos, sobre todo porque hay un gran control científico y técnico detrás por parte de la industria, pero sí que es importante y yo creo que es muy interesante que conozcamos cómo funciona todo esto y cuáles son los riesgos asociados al consumo de estas toxinas, que a veces algunos mohos, algunos hongos podemos pensar, oye, que esto no es para tanto, le quito la parte mohosa, me como el resto. Oye, mira, mejor no te arriesgues, mejor no te la juegues porque algunos alimentos, como las frutas y las verduras que tienen mucha agua, es bastante fácil, ¿no? Que en esos casos el moh haya penetrado desde el interior hacia afuera y esté contaminando todo el alimento. Así que en esos casos, como os decía, lo mejor es tirar a la basura. Hay algunas excepciones, por ejemplo, los quesos curados, muy secos, que sí que podríamos retirar un poquito la parte mohosa con algunos centímetros de margen y comernos el resto. Yo personalmente te recomiendo que no te la juegues y que en la medida de lo posible, cuando veas el desarrollo de moh ya muy avanzado, te deshagas del producto, lo tires a la basura y te ahorres de problemas. Así que nada más, queridos amigos y amigas, por aquí ha llegado un nuevo episodio de lo del comer. Espero de verdad que hayáis disfrutado tremendamente. Yo me lo he pasado súper bien hablando de este tema de moh, de micotoxinas, que sabéis que me encanta, que es uno de mis temas fetiche, me gusta mucho comunicar sobre estas cuestiones. Espero que os haya gustado mucho. Os agradecería muchísimo, antes de irnos, que dejaréis un buen like, un comentario, cualquier cosita. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer. Un abrazo y hasta pronto. Pero antes de comenzar, quisiera presentaros a las podcast... ¿A las podcast? ¿Qué tips? Después tenemos las fumomi... ¡Pufo poa!